Me contaron mis abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Doce bogas con la piel color majagua Y con ellos el temible Pedro Albuendía Que en las noches a los remos le arrancaba Un melódico crujir de hermosa cumbría Doce sombras ahora viejo ya no rema Ya no cruje el maderamen en el agua Solo rondan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua La piragua Ubaje 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 Doce bogas con la piel color majagua Y con ellos el temible Pedro Almondia En las noches a los remos le arrancaba Un melódico de hermosas oligas Dulce sombras ahora viejos ya no reman Ya no producen maderanes en el agua Solo rondan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Jumillo Era la piragua 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 La piragua La piragua Gracias Bueno esta piragua que canté Es la piragua que me enseñó el Maestro José Benito Que no es la piragua comercial Esta virgencita Porque así me la enseñó y así la canté hoy para ustedes Con mucho amor y con mucho cariño